¡Y los Sacheridos! Buenas noches, buenas noches, buenos días, gente de India. Así se presenta el Rufa del Tullí y los Sacheridos. Bienvenidos a todos. Buenas noches, buenas noches. ¡Bienvenidos al R.I.C.A.C.O.! ¡A la Rufa del Tullí y los Sacheridos! ¡A la Rufa del Tullí y los Sacheridos! ¡El Sacheridos! ¡El Tullí y los Sacheridos! ¡A la Rufa del Tullí y los Sacheridos! ¡Recorriendo a los dos hombres y esas hermosas bailantas! ¡A la Rufa del Tullí y los Sacheridos! ¡A la Rufa del Tullí y los Sacheridos! ¡A la Rufa del Tullí y los Sacheridos! Arriba la gente de Pinto Para el Cerranita Moles Para el Xolti Y ahora Arriba la gente de Yuchama Arriba los niños Para la Flamera Castro Arriba la gente Arriba la gente Arriba la gente Andi la gente Para la reina de Luis Porque nací con ganaderos de tinta Sigo mi alma paisana No importa que la semana Mi hija no hace deporteo Solo quiero que los quisieron Que no llegan a esa razón Ser santiagueño en toda pasión Eso es mi mejor fortuna Lo que traje de la cuna Lo llevo a mi corazón ¡Viva, Juancito Villalba! ¡A mi brazo! ¡Eso! ¡Viva, Juancito Villalba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El amor es la felicidad, que cuando llegan se van, que cuando llegan se van. El amor es la felicidad, que cuando llegan se van, que cuando llegan se van. El amor es la felicidad, que cuando llegan se van, que cuando llegan se van, que cuando llegan se van. El amor es la felicidad, que cuando llegan se van, que cuando llegan se van, que cuando llegan se van, que cuando llegan se van. El amor es la felicidad, que cuando llegan se van, 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 que cuando llegan se van y lo dejamos de la cantera de sin la tierra de la para ti que ella lucha bailamos ahí estamos en las madrugadas del domingo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, 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 venga! Hoy no tengo peso Y en crédito me cortaron Demasiado me amantaron Mi gente y mis amigos Y ahora que vivo A mi hijo y a mi compañera Y mi destino me queda Estoy desacocado Me quiero desesperar A mi vida amalazada Hoy ya no me queda mal Que le pasa a mi país Solo te voy a pedir Señor Que todo lo puede Que tu voluntad a mi me lleve El pan de Dios Que hoy, que hoy me está faltando Oye, oye, oye A mi vida amante Oye, oye, oye ¿Cómo te voy a pedir? Oye, oye 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 Se van a llorar ¡Pruébenos los aplausos! Ahí está Ahí vamos a A invitar a un amigo Aquí en la noche Como el amigo de Alberto Altamiranda También que es músico Solidista Más o menos Me dice el Chaco Se hace ropa Ahí viene el amigo de Alberto Altamiranda Mientras arreglamos un poquito ahí la guitarra Camina hasta Caíta Ahora te vamos a hacer Chaco Camina hasta Caíta Persiguiendo la pollera Que trastornó mi sentido ¿No? ¿Te gusta, no? ¿Qué trajiste una de allá de Tacaíta, no? Yo también Son dos, entonces Ahí están los amigos Compartiendo la noche Aquí la gente de Añatulla También La gente de Brea Pozo De distintos lugares Que están aquí reunidos Aquí en este universo Rincón charmecero De Tristán Suárez De la mano del amigo Antonio Ibañez Ya el amigo Antonio Ibañez Me dice En noviembre Lo querés tener de vuelta Dice ¿A dónde le digo? Allá en Salón La Loma Me dice Para allá, para ahora González Catamba Me dice Dios quiere De la mano nuevamente Del amigo Antonio Ibañez Salón La Loma Rafael Turi Los Acheritos En el mes de noviembre Gracias a su esposa Gladys También que está por ahí A todos los amigos ¿Eh? Ahí estamos Ateniendo un poquito La guitarra Gracias Ando Gracias Aurelia La gente de San Vicente A todos los amigos ¿Eh? Que vinieron La gente de Cañuela Por ahí La gente de Cañuela La gente de Novos Bienvenidos a todos los amigos Bienvenidos a todos los amigos La gente de Jaguel Como decía también La gente de Iberosategui Que va a ir anda La gente de Cristán Suave De Pegasini De La Plata De Seiza Bienvenidos en esta noche Gente bien Chama Mesera Con el respeto De todos Ahí el amigo Alta Miranda Vamos a hacer Temita Ahí Este Chango La gente de Merlo Bienvenido La gente Y el sangre De La Chiricadón Ahí está Va a sonar De la Galeón De Alberto A Miranda El Teleploma Chaco ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.